¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el vídeo chicos estamos como estáis viendo con el nuevo DLC Y vamos a jugar una carrerita premium Y diréis, Zoco, ¿qué es una carrera premium? Pues bueno, una carrera premium es una carrera en la cual tienes que pagar 20.000 para poder entrar a jugar esta carrera Pero en cambio si consigues ganar y quedar en primera posición conseguirás 100.000 O sea que es una forma bastante buena de conseguir muchísimo dinero La verdad que es un método increíble, increíble Sobre todo si se os dan muy bien las carreras y todo esto Os recomiendo que hagáis esto porque si ganáis 2 pensad que vais a sacar 200.000 Así bastante rápido y oye, lo veo muy, muy bien Así que nada, vamos a entrar con este coche No sé exactamente si nos meten carreras aleatorias O si yo podría crear una con suscriptores o algo Pero vamos, no sé exactamente cómo funcionará Pagar entrar a esta carrera, ¿podría invitar desde ahí dentro a gente? Es lo que no sé, voy a entrar, ponerme en espera y a ver qué pasa Porque claro, no estoy seguro, es la primera vez que voy a hacer esta carrera Pero el caso, chicos, si veo que el vídeo tiene muchísimo apoyo y reventáis el botón de like Seguramente que vuelvo a hacer otra carrerita de esta Ya que digamos que es como un minijuego Esta carrera no la pongo en, ¿cómo decirlo? En el apartado de carreras porque la verdad que, no sé Es algo diferente que antes no estaba en plan de que pagues 20.000 Y puedas conseguir 100.000 Oye, me mola, me mola muchísimo este juego por así decirlo Y la verdad que es la de esta Así que nada, vamos a ver si nos meten una carrerita llenando la sala Vale, creo que nos está metiendo en una, ahora seguramente que haya 200.000 personas con micrófono Lo que suele pasar en las carreras estas que nos metemos en públicas Pero me ha sacado del modo espera, ¿en serio, tío? Por moverme, nada, imposible Pues totalmente imposible Vale, le voy a dar aquí Pero vamos, si me está sacando del modo espera por moverme, por acelerar Vamos, dejo el mando encima de la mesa Y ya que nos meta cuando quiera este juego Pero ojalá ganemos Ganemos La cosa, seguramente nos meterá en partidas donde haya... Este lleno todo Y lo malo que no tenemos el coche tuneado Pero oye, yo voy a confiar en mí mismo Ahí en pillar rebufillo y todas esas cosas Y creo que lo podemos hacer bastante bien Así que chicos, voy a hacer un pequeño corte por aquí Porque no sé exactamente lo que tardará en meternos Puede que mucho, que poco, que nos meta incluso ya Pero bueno, el caso Voy a hacer un corte Y en cuanto esté dentro de la carrera, volvemos Bien, vamos a ver ya chicos Ya nos ha metido en la carrera Uy, vamos rápidamente a silenciar a la gente Que se me olvidaba Esto por aquí Habilitar Vamos Vamos, dime que me da tiempo Dime que me da tiempo De momento no hay ninguno con micrófono Pero bueno Así nos aseguramos de que No se van a poner el micrófono Vale Jugadores 8 La carrerita la conocemos Es la de fútbol Que ya la he grabado Vale, bien, 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 bien Chicos, ya sabéis El ganador Primer puesto Lo pone en primer lugar 100.000 El que gane Así que va a ser una carrera Que vamos a intentar conseguir la victoria Así o así Va a haber seguramente gente Que va a intentar chocarnos Para que el coche se vuelque Y todo esto Además este coche se va muchísimo Va a ser difícil Va a ser difícil Pero bueno Vamos a intentar mantenernos cerca Todo el rato de los primeros Vamos a ponernos también Lo que sería el traje de la suerte Que sería este El azulito Venga, le damos casco gris Si, el casco no me deja cambiarlo Vale, perfecto Venga, le vamos a dar a listo Y vamos a darle a la gente Vale, también lo tenemos Lo tenemos Pues nada chicos No los conozco No son suscriptores De hecho no sé En qué crio estaban Ni siquiera Igual alguna vía Que no lo sé Porque creo que aquí No te deja invitar Ya que si no Pues salías trampas Obviamente Seguramente dices Con tus amigos Pues venga Esta carrera me la llevo yo A los 100.000 Tal, la siguiente tú O sea que No, no dejan hacer eso Si no me equivoco Así que venga Hay que salir muy bien Que no me choquen El primer Este ya está intentando aquí Chocarme No me cagar yo aquí ya En la madre que los parió a todos No, de uno en uno ¿No? Así de primera Porque claro Joder tío Qué buena salida Qué buena salida De verdad Esto va a ser lo peor Que te van a chocar Yo no quiero chocar Porque creo que si yo choco Me va a salir mi coche Peor parado Y prefiero no jugármela Pero bueno Octavos Me gusta Me gusta ir en esta posición Porque así remonto Y ojalá Ojalá que remonte De verdad eh Ojalá que remonte Lo malo tío Que es que este coche Es que se va muchísimo Se va un montón Vale venga Hasta luego parguelas Vale por aquí el baloncito Vale por aquí tenemos Otro parguelita Venga hasta luego ¿Y tú qué? Este está intentando cerrarme Para chocarme Así que venga Vamos a ver si le cojo Un poquito el rebufo Espérate que como en el aire pueda De verdad que como en el aire pueda Meterle Lo voy a sacar de pista Cinco años Venga hasta luego parguelas Si, si, si En esta carrera Voy cabreado Ya estoy cabreado por el inicio Y ya aquí No, no hay tontería Aquí ya vamos A saco Voy a poner mi modo competitivo Cien por cien Pero Aquí a tope Vale tenemos la gente cerca Tenemos la gente cerca Con la mala salida que hemos hecho Mira tenemos al tercero Y al segundo Aquí al lado eh Tenemos al tercero Y al segundo Al lado Y el primero Porque claro El primero es que Venga hasta luego Vamos ahí hombre Ese es el karma Ese es el karma Es que el karma me encanta De verdad eh Amo al karma Ese me ha pegado Y otros tío Ya solo falta Y el primero la cague De momento nos colocamos Segundo Calmame Ya cagar en tu prima eh Joder Es imposible Ya el primero Saca muchísima ventaja Pero bueno Todo puede pasar Le puede pasar Lo que nos acaba de pasar A nosotros Que se choque Que se caiga Mil historias Mil historias Con lo bien que íbamos tío Con lo bien que íbamos Es que claro Nada más que el inicio Me ha cabreado muchísimo El hecho de que me hayan chocado Y me hayan sacado Directamente de la carrera Porque ahí Ya estaba sin opciones Estaba sin opciones Y este hombre como me Choque Es que se va un montón Este coche si que lo tengo tuneado Pero aún así se va muchísimo Vale 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 Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Sé que por los bordes Voy más rápido Pero El hecho de ir más rápido Vale aquí caemos bien Vamos Frenamos un poquito Este hombre me está intentando cerrar Uy a ver si lo puedo sacar yo Porque Aquí Mira el primero tío El primero ¿Cuánto nos saca? 20 segundos Vale Lo bueno es que él no lleva alcance Ni nada de eso Así que Creo que poco a poco Lo podemos ir pillando Yo creo que sí eh Yo creo que ese hombre Pues le puede ir recortando En cada vuelta Segundillos Y puede que al final Lo acabe pillando Este me quiere cerrar todo el rato Pero más tarde más temprano Si hay que ir al final Con el rebufo Le voy a adelantar Así que es una tontería Que intente tirarme Porque ya me tiro yo solo Vale buenísimo Se empujó Vale otro día no Pero hoy acabo Madre mía Si voy tercero Es que tan mal Tampoco voy eh Para la que está Aquí liando Y la que me están liando Y la que estoy liando Tercero No está nada mal El segundo Lo tenemos delante Que creo que se acaba De chocar o algo Porque está muy muy cerquita Y vale Cuarto y tercero O sea que todavía Podemos quedar en una muy buena posición Aunque no gane Voy a intentar entrar De los tres primeros Ojalá eh Ojalá Este lo sacamos ya De la carretera Ahí lo tenemos Y ahora vamos a por el tercero Bien 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 Buah Estas carreras son la leche eh Porque te pones ahí En modo competitivo Y intentas no tener ningún fallo Pero nada Nada más Que por el tema De los nervios Ya cometes el fallo O sea que No sé que es mejor Si Estar tranquilo O estar nervioso Vale vamos 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 Vale este lo pillo Lo pillo lo pillo lo pillo Y me pongo en tercera posición Genial Y el segundo Lo tengo delante El segundo No me saca Prácticamente mucho eh Yo creo que en unos 10-12 segundos Me sacará no Más o menos 12 segundos Madre mía lo he clavado Vale Vale La estoy cagando La estoy cagando yo solo eh Ahora mismo Ahí la he cagado yo solo Pero bueno He conseguido arreglarlo Bastante rápido Aquí giramos Es mejor la otra entrada eh Porque sale directamente Y no tiene ni que hacer ahí giro Bien 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 Tenemos al segundo delante Veis esto es lo que os digo Del debuffo del alcance y todo Que poco a poco Los vamos pillando Además si la cagan un pelín El primero No sé yo si la va a cagar Porque Ha empezado muy bien Y claro Se ha quitado a todos los rivales Nadie le choca Y no tiene No tiene gente que le moleste 35 segundos Y ay Joder tío Joder Pero bueno Lo que os he dicho al principio Simplemente quería probar A ver como era Y los nervios La verdad que son reales Y te mete bastante presión En el cuerpo Pero el caso Si veo que os gusta Y reventáis Seguir el botón De like Probablemente Haga otra carrerita Y veamos Y veamos a ver si ganamos Porque yo creo que Que podemos ganar Alguna carrera Y puede ser La verdad Increíble De todas maneras De verdad Para haber salido Bueno He salido yo bien Lo que pasa es que la gente Me ha empujado Pero para la salida tan mala Que he tenido Me he puesto En segunda posición casi Que lo tenemos delante Creo que Lo hemos hecho bastante Bastante bien Si hubiéramos Hecho todo bien Al principio no nos hubiera Empujado nadie Ni luego nos hubiéramos chocado Creo que el primero Podría tener peligro Con nosotros O sea que Muy guay Vamos a ver Vamos a ver el segundo Tío El segundo hay que pillarlo Así aunque sea Que damos segundo Que ya es el hecho de decir Pues mira No he ganado Pero he estado En la segunda posición Que he estado cerca He estado cerca De conseguir la victoria Vale vamos vamos Métete más por el medio Que siempre ir por aquí Muy al borde En esta carrera Te la puedes liar Vale nos venimos ahora Por la izquierda Vamos vamos Segunda posición chicos Es nuestra Es nuestra segunda posición Imaginaos que el primero Se cae cinco veces Ni una ni dos Cinco Ya tendríamos la suerte El primero para que Se cae cinco veces Nos sacamos en el aire Uy Miralo Vamos 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 ahí zoquito Madre mía Ya quedó primero ese tío Joder chaval Joder que velocidad llevaba Que velocidad llevaba ese hombre Vale Sabía yo Sabía yo Y el otro no le ha pasado nada Genial Genial No no me alegro de verdad eh De esas veces que dices Oye me voy a alegrar Porque este hombre Lo ha hecho bien Y al final pues me voy a cagar en todo Claro Es que Es que voy a cagar en todo A ver si puedo pillar aquí el rebufo En la última Si ahora si que si Ya imposible Además ya esa curva Ya había hecho Que no pudiera conseguirlo Pero bueno Entramos terceros Que tampoco está nada mal Después de haber empezado octavos Vamos a ver Cuanto nos darán a nosotros Que eso también es la cosa Porque no Es decir Termina la carrera Y ya se acaba Porque ya me están dando la experiencia Y todo Lo que nos manda es dinero Es decir Si quedas Una posición Que no sea primero No consiguen nada O sea pues no tiene mucho sentido Y además se ha acabado la carrera En cuanto yo he entrado Que raro Que raro Que raro Si si mira A los otros no le da nada Al primero le da 100.000 Flippi Por 100.000 Que le da Si es que es una locura Increíble Pues bueno chicos Ya sabéis Si veo que el video Tiene muchísimo apoyo Y reventáis el botón de like Intentaréis repetir esta carrerita Para ver que tal nos sale Seguramente que nos meterá En otra diferente Así que ya sabéis Reventad el botón de like Suscribiros Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós